Y siga el chaval Con sentimiento Si te vas, llévatelo todo No quiero ni un recuerdo de ti Después que tanto amor yo te di Hoy te vas y me dejas solo No te despidas de mi No quiero verte partir Ay mujer, que lo que me has dado Que no puedo vivir ya sin ti Ese amor que yo te di No lo vas a encontrar en ningún lado Porque tu te burlaste de mi Si de ti yo no me des cuidado Y por qué te vas si no te he maltratado Háblame, dime una palabra Dime qué fue lo que sucedió Si fue que la pasión se acabó O quizás tú ya no me amas O hay otro entre tú y yo Y es por eso que ahora te marchas Y este fuego de amor se apagó Márchate, no des explicación Ahora entiendo por qué estás tan rara Si otro te conquistó el corazón Puedes irte, sigue tu jornada Ahora comprobé lo que sospechaba Y vuelvo y te digo No te duermas Que sigue el chaval Si te vas Llévatelo todo No quiero ni un recuerdo de ti Después que tanto amor yo te di Hoy te vas Y me dejas solo No te despidas de mí No quiero verte partir Ay mujer Que lo que me has dado Que no puedo vivir ya sin ti Ese amor Que yo te di No lo vas a encontrar en ningún lado Porque tú Te burlaste de mí Si de ti yo no me he descuidado Y por qué te vas Si no te he maltratado Se acabó Todo lo que soñamos Ya no hay tiempo para lamentar Y esta bomba al punto de estallar Lo que sigue Es borrar el pasado Y el amargo de este cruel penal Márchate No des explicación Ahora entiendo por qué estás tan rara Si otro te conquistó el corazón Puedes irte, sigue tu jornada Ahora comprobé lo que sospechaba Ay chaval Al chaval Un beso ahí No des explicación Gracias.